Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos al primer vídeo de la segunda ronda del torneo de inteligencia artificial de Naruto Storm 4. He dejado un par de días de descanso entre la primera ronda y esta y aquí volvemos y estáis viendo cómo está la tabla ahora mismo. En este vídeo se van a enfrentar 4 participantes como viene siendo costumbre y vamos a empezar por abajo de la tabla y luego por arriba, vamos a hacerlo igual. Entonces el primer combate sería de C.Begidon contra JuanPR85 y el segundo combate sería Ferpineda89 contra Celamater, ¿vale? Que además estos dos son hermanos, entonces sería un combate aquí fraternal extremo. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Venga, vamos a darle a ver qué nos deparan estos combates. Duelo, CPU contra CPU y esto cómo estaba. Perfecto. Bien, el equipo de C.Begidon quería a Gai de la Gran Guerra, este. Quería también a Hinata de The Last, vamos a por ella, aquí está, ahí la tenemos, Hinata de The Last y a Tobi de la Gran Guerra. Ahora, vamos allá, amiguito Tobi, aquí estás, Tobi de la Gran Guerra y esto tal cual. Y el amigo JuanPR85 que iría también a Gai de la Gran Guerra, ojo, el mismo personaje, casualidad realmente. A Sasuke con el Rinnegan, aquí está. Y a Sakura de la Gran Guerra, aquí está. Bueno, pues estos son los equipos. Vamos a la casa del Okage, como tenemos costumbre. Por lo menos el Gai de JuanPR lleva otro color, ¿no? Que mínimo, que mínimo, porque me acuerdo que en Jump Force no se diferenciaban en nada. Básicamente, así que ya sabemos quién es el Gai de JuanPR, es el que tiene el atuendo más verde y el chaleco así en un tono más violeta, ¿no? O azul marino, bueno, sí, violeta, vamos a decir. Bueno, pues está el Gai de C.Begidon aquí metiéndole caña, ¿eh? Que no había dicho nada, pero joder, ¿cómo había empezado? Vamos a ver. No hace gracia cómo corre Gai. Uy, lo que le ha metido ahí, ¿eh? Sakura. Uy, Sasuke, tío, con el Amaterasu. Que no vale para nada el Amaterasu en la serie, prácticamente, ¿eh? Cada vez que lo usan es para ningunearlos. Madre mía, madre mía. A los tontos le ha restado ahí bastante vida al Gai de... Digo, al equipo de JuanPR. Uy, le ha hecho el agarre. Vamos a ver, parece que el equipo de C.Begidon está on fire. Le ha metido ahí... Uy, que va el Gai nocturno. Uy, no ha entrado. Vamos a ver, Sakura. Ahora ya hay una actualización ahí del Mortal Kombat. Uno ha entrado. Sale Hinata ahora, Tobi. Uy, madre mía, lo que le está metiendo, chaval. El equipo de C.Begidon, la que le está dando. Uy, madre mía. Madre mía, el ataque a 3 se lo corta. Menos más que se lo ha cortado. Uy, entra el ataque. Pero bueno, si es que ya tenía prácticamente el round perdido, ¿no? Porque... Ha sido alargarlo más de lo necesario haciendo el ataque ese. Pero bueno. Primer round para C.Begidon. Vamos a ver. Va Gai. Que no, es que es demasiado lento ese ataque. Que te tiene que pillar muy atontado para... Para que entre, ¿eh? El maldito Gai. Corre como los lagartos esos australianos por encima del agua. ¿Lo habéis visto, no? Esos que corren... Lagarto ese de collar, creo que se llama o algo así. Me estoy dando cuenta que el equipo de... El Juan PR no cambia apenas de personaje, ¿eh? Muy poquito. Estamos viendo a los otros personajes muy pocos. Solo lleva ahí a Gai. Y... Corre. Y... Poco más, ¿eh? Le está haciendo... Un flaco favor, eh... El Gai. Uh, dinámica en trí. De todas formas, este combate yo creo que lo tiene perdido, ¿eh? Esta vez sí ha entrado. Gai el nocturno. Uf. Lo que le ha quitado, chaval. Madre mía de mi vida. Y se queda aquí... Con el pecho descubierto. No, y esto está perdido para... Para juego. Otra vez, chaval. Madre mía. Dos veces seguidas. He dicho que era difícil de que entrara. La sudoración es la gloria de la juventud. Qué tontería, Dios. Las escenas esas me parecen una basura, la verdad. Pero bueno, tenemos el primer combate para C, Bellidon. No ha ganado ni un round, ¿eh? Juan PR no ha quitado ni las dos primeras vidas. Así que veremos a ver este... La revancha, ¿no? A ver cómo se da. Pero ya sabéis que este juego, en este torneo por lo menos... El que gana un combate... Gana el otro, ¿eh? No quiero decir que vaya a ser así, pero joder, es que está siendo así. Vamos a ver si el equipo de Juan PR tiene un poco más de suerte esta vez. Y logra... Algo. Porque vaya tela, mira, le ha metido el combazo ahí. Bueno. Ahora lo hace el agarre. Tampoco quitan muchísimo los agarres, ¿no? Uf. Se le está poniendo cuesta arriba, ¿eh? Esto. O sea, es el fallo que tiene la IA. Que a veces se queda a mitad de los combos, ¿no? Y no finiquita. Y empieza cambiando de personaje. Y no finiquita el combo. Eso da un poco de rabia a veces, ¿no? Porque... A ver. Parece que el equipo de Juan PR se ha puesto un poco las pilas. Le ha hecho un ataque dinámico ahí, la patada. Pero bueno. Este combate parece que está un poquitín más igualado, ¿eh? Sí, sí. El Shidori que... Uh, ha pillado a los dos. Pero es que el equipo de Juan PR no cambia, tío. De personaje, ¿eh? Lo habéis dado cuenta. Prácticamente... No cambia. Uh, el ataque a tres. Se lo come. Está perdido. La ha ganado el primer round, ¿eh? Mola cuando se ve la escena completa. Y ya está. Y primer round para C. Bellidon. Que se cumple... Se está cumpliendo la profecía de que quien gana un combate, gana el otro, ¿eh? Rápidamente, vamos a ver... Si en alguno de los combates se... Se rompe esa maldición, joder. Porque vamos... Es que mira cómo le está... Le está restando vida. Uh, la dinámica no ha entrado. La DC Bellidon sí. Buah, está... Está muy jodida, ¿eh? Este... Esta ronda yo creo que... Juan PR me parece que se va a quedar aquí de momento. Vamos a ver. No se puede hablar antes de tiempo. No se puede hablar antes de tiempo. Pero... Tiene esa pinta, ¿eh? Miradlo. Hay que mirar la vida que le queda a C. Bellidon. Y lo que está... Aguantando, ¿eh? La virgen. Ya está. Bueno, le ha metido el ataque ahora innecesariamente real, ¿no? Realmente porque... Para lo que le quedaba. Bueno, por lo menos lo vemos. Que siempre está chulo verlo. Esta gente se curra unos ataques especiales y unas locuras brutales. Y vamos a ver. Juan PR lo tiene jodido. Ya tiene que hacer su equipo un combate de la hostia. Para... Restar toda esa vida, ¿eh? Porque tiene las dos barras C. Bellidon ahora mismo. ¡Ojo que le ha entrado el ataque, ¿eh? Vamos a ver si... Si todavía llegamos... A un tercer round, ¿eh? Eso quita... Se ha quitado bastante vida. A ver si le mete otro ataque definitivo. Y si se pone la cosa... Bien jodida, ¿eh? Bueno, aquí... ¡Puf! ¡Uy! Eso no llega. Vamos a ver lo que aguanta el equipo de Juan PR. Ojo que le ha metido... El combo completo, ¿eh? Cosa que no se ve mucho aquí en este juego. Para la... La IA no suele hacerlo. ¡Uy! El agarre casi. Ahí está restando vida el equipo de C. Bellidon. Me parece que esto está listo para sentencia, ¿eh? Sí. ¡Ah, pues no! Le queda un toque. Le queda un toque al equipo de Juan PR. Y está ahí... ¡Uh! Resistiendo, ¿eh? Pero me parece a mí que... Ya está. Ha intentado... Resistir. Pero al final... Ha quedado... Ha caído en segunda ronda. Así que pasa... Ya a semifinal. Ojo, ¿eh? A semifinales. C. Bellidon, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a pasar... Al combate... Al combate de los hermanos, ¿no? Hermanos en la vida real. Que son Fer Pineda89 y Zeland Mater. Vamos a ver. Fer Pineda quería al hombre enmascarado. Que dejó en un comentario que decía que le había defraudado el hombre enmascarado. Que esperaba más de este personaje. Vamos a ver hoy qué tal se porta. Quería a Minato Okage. Vamos a verlo por aquí. Aquí. El Okage. Y quería también a Kabuto Sabio. Yo creo que Kabuto Sabio es el mejor personaje que lleva este equipo. Por lo menos en el vídeo anterior es el que más hizo. Perfecto. Y Zeland Mater lleva al spammer de Deidara. Nombrado por algunos el nuevo Vegeta. El spammer definitivo. Deidara. Vamos a ver cuál más. Pain. Y... Vamos a ver. Itachi Transmigración. ¿De acuerdo? Pues aquí estamos. ¡Yuuh! El ruidazo ahí de Jiraiya. Y vamos a la casa de Lokage. Y vamos a ver quién gana, ¿no? Vamos a ver. Porque Deidara es que es muy spammer, tío. Es demasiado con los palomas estas ahí. Los pajaritos. De mierda. Que no para. Y las arañas, tío. Que se me habían olvidado las putas arañas. Uh, mira, mira, mira los pájaros. El búho, el búho. Uf. Y le mete el combo aéreo, tío. Y continúa Itachi. ¡Joder! Los cuervos. Es el equipo de los pájaros, tío. El de Zeland Matter, ¿eh? Está recibiendo aquí. Sale Pain. Uh, lo han lanzado los cohetes. Man Shotening, que no llega. Vamos a ver que el equipo de Fer Pineda está... Que no lo ha tocado todavía, ¿eh? Todavía no le ha tocado. Vamos a ver este Kabuto ahora. Ahora empieza aquí Kabuto. Que se queda a mitad del combo, como ya he dicho. No veáis, se hacen mierdas de esas los personajes. Las arañas. Ataque especial de Deidara que entra. Ahora, ojo. No lo habíamos visto en el vídeo anterior. Madre mía. Está resultándole más o menos fácil, ¿eh? Sale el hombre enmascarado. Uh, lo dejan tonto. Madre mía. Tiene el combate más o menos de cara, ¿eh? Zeland Matter, creo yo. Uh, ahí Kabuto con su técnica de los dragones esos. Uy, el hombre enmascarado, casi. Lo que ha estado, ¿eh? Lo que ha estado. Uy, me creía que iba a entrar en modo despertar, pero no. Ahí llega el hombre enmascarado. Kabuto. Minato. Ojo, ataque a tres. Uy, entra. Entra en ataque a tres. Ojo, ¿vale? Es el ataque de Minato. Que va a igualar. Y se va a poner por delante Ferpineda, ¿eh? En este combate. Uh, madre mía. Cómo mola ese ataque, ¿eh? Ahí estamos. Y el ataque de Deidara, que... Uf, me ha entrado de milagro. Le rompe la túnica de Akatsuki. Madre mía, está más emocionante esto de lo que pensaba, ¿eh? Ha empezado perdiendo Ferpineda de una forma brutal. Y mirad que ha... Remontado, ¿eh? Ojo. El hombre enmascarado, Kabuto. Madre mía. Esto está... Madre mía, madre mía. El hombre enmascarado sigue dándole al aire. Palomas viene haciendo ahí el Kamui. Y tenemos el primer vencedor. Ojo. Vamos a ver si aprovecha la ventaja que tiene y puede raspar algo de las otras dos vidas, ¿eh? Porque le queda casi una vida. Vamos a ver. Vale, ahí empieza a raspar. Todo lo que raspe es bueno para él, ¿eh? Es ventaja que luego tiene. Vale, Itachi ahora. Buah, Minato es que es la hostia. Un personaje guapísimo, ¿eh? Kabuto. Madre mía, madre mía. La que le está metiendo en un momento, ¿eh? Uy, lo que ha estado que le mete el ataque especial Itachi. Buah, vale. Bueno, pero le ha raspado buena vida ahí, ¿eh? El equipo de Fer Pineda. Así que vamos a ver si aprovecha esa ventaja y es capaz de mantenerla. Bueno, le han pegado ahí a Kabuto, al pobre. Ahí llega el ataque especial de Deidara. Se lo esquiva con el Kamui ahí, con explosivo. Uh, le ha metido la Materasu por la espalda. Rasengan que no entra. Bueno, sí, creo que ha entrado el Rasengan, ¿eh? Las arañitas esas desaparecen en algún momento, sí. Explotan. El ataque de Kabuto no es muy bueno, ¿eh? La verdad. De los dragones esos de mierda. Haciendo el Kamui por ahí. El hombre enmascarado. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Parece que este combate, el hombre enmascarado, parece que se está portando un poquitín mejor. Que en el de la primera ronda. Ya veremos, a ver. Joder. Le está metiendo muchísima presión, ¿eh? El equipo de Zeland Mater ahora con el puto Deidara. Que no para de spamear. Es increíble. No hay que dejarle... Eh... Distancia, ¿no? Porque este es un personaje que te la lía de lejos. Vamos a ver. Porque se está poniendo la cosa... Tonta, ¿eh? Que tenía una ventaja... Bastante grande. Y se la está reduciendo, ¿eh? Uf... Sitachi con los cuervos... Qué cerdo, tío. Es el puto... El ataque ese de los cuervos sería el ataque inclinando el stick, ¿eh? Madre mía, que le ha igualado el combate y se ha puesto por delante, ojo. Hombre, enmascarado, ¿qué estás haciendo? Está espasmado. Ya está otra vez el hombre enmascarado decepcionando. Desaparece Itachi. Madre mía, está la cosa muy jodida, ¿eh? Uy, le ha metido el ataque. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? El hombre enmascarado. Uy, Kabuto. Y vamos a ver. Uy, si hubiera continuado el combo. Y de Idara... Y tenemos un vencedor. Y mirad a lo que sí ha quedado el equipo de... Fer Pineda para ganar, ¿eh? Ha estado muy, muy igualado, la verdad. La verdad es que ha estado muy igualado. Pero bueno, se ha llevado el primer combate Zeland Matter. Así que vamos a la revancha. A ver qué pasa ahora. Vale. El hombre enmascarado empieza. Ahora de Idara. Wow, Pain. Mamma mía. Están muy, muy igualados, ¿eh? Creo que este es el combate más igualado en lo que llamamos de... De campeonato, joder, creo yo, ¿eh? Lo que llamamos de torneo, creo que es de los más igualados. Ojo, el equipo de Zeland Matter que ahí ha metido una caña brutal, ¿eh? Con Pain y Tachi y tal. Madre mía que le está pegando un palizón ahora mismo. Uf, Dios, cómo le ha quitado vida, tío. Es brutal. Mira este de Idara. Es que Idara es brutal. Es el spammer más definitivo que hay en el juego, tío. Por eso digo que yo hubiera elegido algún personaje de ese tipo, ¿no? Para... Pues ya está, ya le ha metido y le ha cascado el primer round, ¿eh? Tan pancho se ha quedado. Ojo. Hay unos cuantos personajes spammers en el juego. Yo hubiera cogido alguno, ¿eh? Para... para luchar. Tipo, ya puede ser Tenten o Teidara o el Mizukage este que hacía la técnica esa de Yoki Boy, ¿no? Que lanzaba como el de agua. También me pareció buena opción. Es bastante rápido y tiene bastante buenas técnicas. O Takata, ¿no? El de las burbujas. Personajes spammers. Kidomaru, el de los cuatro del sonido que danza así mierdas con... Con tela de araña y tal. Me parece un buen personaje también. Cuchillo de las arañas. Por eso yo hubiera elegido algún personaje de esos. De ese palo. Se le está poniendo muy cuesta arriba, ¿eh? El combate a Ferpineda, la verdad. El Amaterasu. Es brutal lo que quita, tío. El puta Amaterasu. Y ahora viene de Teidara con las arañas. Que son un porculo de esos infinito, ¿eh? Mucho se tendría que torcer la cosa para que ganara... Ojo, madre mía. Modo despertar de Teidara. Vamos, mamma mía. De todas formas, yo creo que lo va a cambiar, ¿eh? Al personaje. ¿O no? Madre mía, es que el modo despertar de Teidara es una chetada. La ha cambiado. Menos mal. Menos mal que ha cambiado al personaje. Ataque a tres. Que no entra. Puros cuervos, tío. De Itachi. Qué cabrón. Uy, el agarre. No ha entrado. Estaba muy lejos. Me parece que esto está visto... ¡Buf! Para sentencia. La explosión final de... Del puto Teidara, tío. Y ya está. Y hasta aquí ha llegado el equipo de... Fer Pineda. Que en este combate le ha pasado un poco la mano así por encima a Zeland Matter. Y se pone en la semifinal Zeland Matter. Y creo que es un equipo, ¿vale? El de Zeland Matter nada más que por llevar a Teidara. Que creo que es el alma del equipo total. Y Itachi también. Pain creo que es el peor del equipo. Pero nada más que por Teidara. Madre mía. Yo creo que tiene opciones de... Puede llevarse el campeonato, ¿eh? Aunque claro. Luego la IA hacen gilipolleces y hace cosas. Y pasan... Y pasan cosas raras, ¿no? Pero bueno, de momento están en la semifinal Zeland Matter y C. Bellidon, ¿de acuerdo? Para el siguiente vídeo sería el combate entre Bioquitus y Onda Pisha con su Naruto Mecha ortopédico extremo. Que va a dar que hablar, creo yo. Y Eva de Roxas contra Jos Lupema, ¿vale? Pero eso ya será para el siguiente vídeo. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo.